La vivienda. Oye, el tema de campaña, ¿no? Todo el mundo habla ahora de la vivienda y todo el mundo saca sus propuestas en materia de vivienda, pero... ¿Y qué han hecho durante estos cuatro años? Los que gobiernan. ¿Y qué han propuesto los que están en la oposición durante estos cuatro años? ¿Y qué hicieron los que ahora están en la oposición y antes estaban en el Gobierno en materia de vivienda? Porque el problema de la vivienda, no solo para los jóvenes, sino también para las familias en las que a lo mejor los padres ya no son tan jóvenes, y para los mayores, es un problema acuciante en España desde hace décadas. Cuando Vox hablaba de liberar el suelo secuestrado por el bipartidismo en los ayuntamientos, utilizando los planes generales de ordenación urbana, no solo como un medio de financiación, como hemos visto, con las innumerables tramas corruptas de los dos grandes partidos en materia urbanística, sino como un medio de control de la economía. Cuando Vox exigía la máxima contundencia contra el movimiento Ocupa y las ocupaciones ilegales de propiedades privadas. Cuando hemos denunciado las políticas climáticas que arruinan a nuestros trabajadores y les dejan sin capacidad de obtener un sueldo suficiente para atender el pago de una hipoteca o atender el pago de un alquiler. ¿Dónde estaban el resto de los partidos? Firmando la Agenda 2030 o votando en Bruselas a favor de todas las directivas que se imponen como un mazazo sobre la economía española. ¡Gracias!